Todos esperando la indicación, la mirada clavada en el semáforo y se largó. En estos momentos comienza la carrera final a 100 millas del TC 2000. Garry se en la punta, conta gestida por la parte interna. Vuelve a cerrarse Garry como para no permitir la conta mandarse por la parte interna. De atrás los otros dos Citroën cuando hay un toque. Parece que es Gandulia que se puso de costado y que termina perdiendo mucho terreno. Un auto que pierde un elemento también que quedaba allí sobre el asfalto. Y así se va formando la vida india de esta competencia que ha tenido la primera incidencia en el tránsito de una difícil curva número uno. Garry se escapa en la punta. Va a intentar escaparse Garry con un auto muy competitivo que viene de hacer la pole. Ahí lo vemos casi de costado. Ahora mendía. El uruguayo ahora mendía peleando fiel a su estilo. Un estilo muy aguerrido. El piloto que hace poco está en este TC 2000 y que han tenido muy buenos parciales y necesita el resultado final. Adelante el C4 Launch del equipo. El Citroën en total de TC 2000. Está un poco más atrás. Conta con el auto del equipo Pela. Y los otros dos Citroën presionándolo muchísimo el salteño. Se viene para terminar la primera vuelta de esta competencia. Comienzan los frenajes para la zona de la horquilla. Garry que comienza a doblar cuando Cravero muestra el auto. Por la parte interna está en el segundo puesto Gregorio Conta. Y así encara la recta principal, señores. Vamos a tener primer clasificador. Ahora sí lo va intentando a la par. Viene luchando Cravero con Conta. Ya lo pasó y tiene la cuerda apenas unos centímetros por delante del salteño. Viene el cordobés. Estira la frenada. Ojo con Zapag. Que se tiró a la pileta. En la frenada para la curva número uno. Y logra estar tercero. Pierde el salteño que cae al cuarto lugar. Pero ahora se quiere recuperar. Con el foro intentando pelear con el Citroën. Que ahora va con dos ruedas sobre el piano prácticamente. Estira la frenada Zapag. Para asegurarse esta tercera posición. Ahora se cierra Conta. Como para no perdir la chelga o meterse por adentro. Recordamos que Conta lo teníamos muy aguerrido. ¿Te acordás? En aquella carrera de Concepción del Uruguay. Cuando aguantó el empate de todos los Citroën. Y alcanzó a llegar quinto. Una maniobra que no pudo aguantar el piloto salteño. Adelante Garry con cierta comodidad. Cravero Conta en la primera pasada. Y atrás los Renault. Porque se complicó Bandulia. Moscardini está 14. Y Lugón pudo avanzar algo. Está en el puesto 12. Bueno, aprovechó toda la lucha el puntero. Juan Cigarri para escaparse. Lo ha logrado. Ha logrado una interesante diferencia. Como para comenzar a manejar la distancia. Y cuidar también un poco el rendimiento del auto. Es una carrera larga. Hay mucho todavía por delante. Así que veremos qué decisión toman todos los pilotos. En lo que queda de estas 100 millas. Que acaban de empezar. Cuando tenemos muchos compañeros de equipo. Y se mandó Chermo. Por la parte interna. Y pidió permiso. Se mandó normal. Para ganar posición. Y va Ignacio Julián también sobre Conta. Algo pasa con el auto de Conta. Mirá cómo viene Vicino también. Casi empujándolo a Conta. Para que pueda retomar la marcha. Y no pierda con Julián. Tiene la cuerda el salteño. El de Río Cuarto que estira la frenada. Se tira por afuera. Mientras tanto viene Aramendía también. Queriendo quitarle la posición. Algo pasa en el auto de Conta. Que va perdiendo el rendimiento. Sí, perdió el rendimiento desde aquella pelea en el intento de la punta. Ahora está en el medio del pelotón. Una mañobra arriesgada. Pero que salió bien a Chialvo. Para tratar de salir a buscar a los tres de Citroën. Que están adelante. Dominando la carrera. Digo, Garris, Crabero y Zapag. El 1-2-3 para el equipo que comanda Camerillo y Betánico, Cachi Caracini. Están dando una muy buena demostración. En el arranque de la carrera es larga la competencia. Primero Garris. Segundo Crabero. Tercero Zapag. Cuarto Chialvo. Quinto Julián. Sexto Conta. Y séptimo Vicino. Bueno, y ahí nos vemos también a Peruso. Intentando sobre la máquina de Chaguán. Delante sigue la lucha también. Bueno, espera su turno. Tanto Palacio como sea Rochi. Cuando va Rodrigo Lugón por la parte interna sobre la máquina de Peluso. Justamente este es a la Mendía. Que pisó un poquito afuera. Con el auto del equipo DTA. El piloto uruguayo. El de Montevideo. Que ya está comenzando a frenar. Pegadito a la cola del auto de Conta. Detrás Vicino. Detrás Singolani. Y detrás decíamos Chaguán también. Hay lucha en distintos sectores. Todavía no se separan los autos. Pero siguen peleando como si la carrera fuera de 20 vueltas. No, pero esto tiene para mucho más por delante. Así que hay que cuidarse muchachos. Hay chapa y se están dando con todo. Salvo la punta. Está un poco estabilizada ahora. Sí, acá atrás nadie quiere estar último. No, porque se pelean. Moscardini. Se pelea Gandulia con el último ganador. Bastidas que le está doliendo mucho el lastre que tiene el Peugeot con 208. Que viene de vencer. Pero ahora está un poco más pesado. Lo mismo que el auto de Moscardini. Que está lidiando desde atrás. Sin embargo, el campeonato por ahora no peligra para el piloto de La Plata. Moscardini tiene 172. Está sumando 25 crameros el nuevo segundo. Es decir, tiene igual el colchón de puntos. Pero me imagino la bronca de estar ahí peleando en esos lugares. Fíjate, Moscardini. ¿Cuántas veces lo vimos último? ¿Este año? Así nunca, ¿no? Realmente. Bueno, ahí está. En la parte final del pelotón. Una carrera larga. Una carrera que te pueda permitir avanzar a medida que transcurren las vueltas. Pero ahí ya tenemos a Garry cortado. Hubo una bloqueada fuerte de Gandulia. Hace un par de curvas nada más. Hay que tener cuidado con estas cosas porque la carrera es larga. Hay que ver si resiste bien el neumático en transcurso de toda esta competencia. Mientras Facu Chapur también se prepara para su momento, para su oportunidad. Todavía falta para ellos. Tenemos que vivir las primeras 28 vueltas de carrera. La curva va a estar con Cravero. En el Citroën que ahora ocupa el segundo lugar de la carrera. Y vamos a ver qué pasa con Conta. Facu. Sí, hay que ver si puede recuperar Facu. ¿No? El hermano respecto de la posición de Gregorio. Pero algo ha pasado en el auto en esa primera parte de la carrera. En ese arranque que tuvo. Viene Ana Mendía intentando ir por más también buscando la posición de Gregorio Conta. Que defiende por lo menos en el tránsito de la primera parte del circuito número 8. Por ahora viene resistiendo todo lo que intenta el uruguayo. Que tiene que mirar por los espejos porque está muy cerquita de un camisino también. Y el de Rinoza quiere también tener una mejor colocación de cara al desenlace de esta competencia. Veremos qué es lo que pasa cuando seguimos con atención. Así como lo hacían allí Cirolami. Por ejemplo. Ahí tenemos. Cache Canacini. Cache Canacini siguiendo de la zona de boxes. Lo que puede pasar con el 1, 2, 3. Tenemos la figura del auto en Zapaguit. Y Bastidas. ¿Qué le pasó a Bastidas? Problemas para Bastidas ahí. Que ha perdido algo de rendimiento. Algo pasó con Bastidas en este momento de la carrera. Estamos en el último grupo. Bueno, evidentemente, por delante de Moscardini. Pero algo ha sucedido que le termina complicando este momento de la prueba. Viene para cumplir cinco vueltas de competencia. Y dos, tía. Que se va a subir también, ¿eh? Con Vicino. Efectivamente. Vicino está octavo. El piloto de Mendoza. Gana Garris. Aplastante por ahora lo que está haciendo este piloto, ¿no? Juanchi Garris que ganó la pole. Está sacando buena ventaja. 3.41 sobre Cravero. 5.11 sobre Zapag. Después Chialbo. Julián. Julián es el mejor de los Toyota. Está en el quinto lugar. Y es uno de los que más avanzó desde la alargada. Manuel Luque campeón de la categoría. Está esperando el momento para subirse y compartir el auto con... que tiene ahora Martín Chialbo que está en cuarto. Y ahí lo vemos a Matías Villa. Esperando su momento va a tener que batallar muchísimo, ¿no? A ver, tenemos la radio de Bastidas. A ver qué dicen. ¿Qué pasó? Ok, nos recuperamos. Vamos, limpio la cabeza. Vamos para adelante. Bueno, queda claro. Se fue afuera, ¿no? Bien, el equipo. Bien por el piloto de decir lo que le pasó. Y bien por el equipo de tratar de ayudarlo. Lo que pierde en la cabeza. Vamos. Vamos adelante. Bueno, un saludo a los amigos de Davi Comple. Siempre nos acompañan y nos dan el mejor servicio y la mejor tecnología en cada una de las cosas. Ahí pasa Ignacio. Julián antes lo hacía Chialbo. Hasta el momento ocupan el cuarto y quinto lugar de esta carrera. La imagen que nos va mostrando toda la fila india de estos autos del TC2000. En una carrera especial de 100 millas. Con los invitados a la espera en la zona de boxe, con los titulares intentando sumar buenos puntos. Y con los Renault en el último grupo de autos, cosa que no es habitual en esta categoría. Así que algo ha pasado. Vamos a ver qué pasa con el transcurso de las vueltas, ¿no? Si pueden de a poquito ir avanzando algunas colocaciones como para llevarse algunos puntos en esta competencia final. Transitan la principal. Ya dejan atrás el grupo de la punta. La primera curva de este trazado. Vuelta número 6 cumplida. Jugando por afuera, Chaguan intenta protegerse del intento del Lugón. En lo que sería la disputa por el décimo lugar de esta carrera. Bueno, para explicar un poco lo de Renault. Ayer Lugón solamente dos vueltas tuvo con tiempo. Una sola rápida. Y se despistó en la horquilla. Si despiste fuerte, tuvieron que trabajar mucho en el equipo. Moscardini se le pichó una goma en la clasificación y tiene lastre. Y Gandulia, que era el que más o menos podía estar largó octavo. Tuvo un inconveniente en el arranque, ¿no? Se cruzó el auto y perdió bastante terreno. Así que ahí está un poco la explicación de por qué los autos que siempre están adelante. Que habitualmente están adelante, no están en esta oportunidad. Pasa Chialmo, lo hace Julián. Lo hace también la máquina de vicino. Luego venía Tomás Zingolani, el de 9 de julio. Por ahora en la novena colocación. Por delante de Chaguan, ahora compartiendo equipo en este fin de semana. Después Chaguan va a dejar el auto en manos del uruguayo Juan Manuel Cacela. El último ganador, perdóname Cristian, el último ganador en el supercimismo uruguayo. Con un auto de la misma marca, con Pagullón. Un piloto que va muy rápido, que ha ocurrido, como decíamos y recordamos, ayer en la Fórmula 4 Sudamericana. Y que con un rally también, en la República Oriental del Uruguayo. Bueno, que tenga un motor, se sube. Sí, gracias. Otra vuelta más cumplida en estos momentos. Vamos a ir palpitando en cualquier momento la expectativa y cómo se va viviendo esta primera parte de la carrera en la zona de boxes, cómo lo viven los equipos, qué pasa con las opiniones de aquellos pilotos invitados que más adelante tendrán que tomar contacto con estos autos. Y también sacarnos la duda de qué pasa con Conta, ¿no? Si fue una situación producto de algún desperfecto en particular. Ahora parece que el auto se ha estabilizado. En cuanto al rendimiento en este momento de la carrera, mantiene la sexta posición. Y los Citroën rápidamente se han ubicado en las tres posiciones de adelante. Han establecido alguna diferencia. Y ahí vamos a ver si la idea es hacer una carrera rápida o tratar de mantener estas distancias, ¿no? Bueno, tiene récord de vuelta el auto de Garris, el C4 Lounge del equipo de Chiavatani y de Caracines, BDC. Valda de Carmen está adelante con minuto 24.936. La vuelta más rápida para él. Está segundo, Caramero, a 3.67. Tercero está Zapag, a 5.89. Cuarto está Chialbo. Vamos a tener la diferencia en la vuelta 8. Quinto está Julián, sexto Conta, séptimo, Arame Díaz. Buen trabajo del uruguayo con el poquillón del equipo de T.A. Después Piscino, Singolani y el debutante Chaguán. Se cortan los Citroën, están adelante. Cada vez acumula diferencia, ¿no? Porque ya está a 8 segundos Chialbo y a 11 está Julián. Vamos a ver si se puede acercar Chialbo a la posición de Zapag. A ver, Matías, en boxe es... Bueno, chicos, recién hablaban del equipo Citroën. No se da una idea cómo se festejó cuando Zapag pasó a Conta, ¿no? Al inicio de la carrera, lo que marcó el 1-2-3 hasta el momento del equipo Citroën. Como una victoria prácticamente. Le voy a molestar un segundito a Paco Chapur para saber primero que nada cómo está viviendo esta carrera. Muy bien, buenos días. Bien, estoy viviendo. Walter me viene comunicando lo que viene diciendo Matías, cómo se viene el auto. Viene tranquilo. Creo que está bueno para que aprendan a administrar, a cuidar el neumático. Creo que la carrera es larga. Y bueno, es clave el trabajo que hagan ellos arriba del auto y que nos puedan entregar nosotros en la segunda parte un auto entero para seguir peleando. Importante resolver la situación con Conta rápidamente, ¿no? Para Cravero, lo que marca hasta ahora un 1-2-3 que da cierta tranquilidad. Sí, rápido estuvo Mati en la alargada, avanzando los dos puestos. Muy buena alargada. Y bueno, creo que es clave para pelear a Carver. ¿Y todo sigue así? ¿Vas a batallar un poquito con Palazzo, que fue tu compañero justamente la edición pasada? Sí, sí. Estamos los dos con la sangre en el ojo del año pasado que no pudimos ganar, así que ahora nos vamos a batallar en contra. Gracias, Paco. Paco Chapón. Se queda Singolani. Problema para Singolani. El auto se va quedando costado. Una pena, ¿eh? Primera parte de la carrera. Sí, señor. Aparece este inconveniente. Y bueno, además de lamentarse el de 9 de julio, se lamenta a Márquez, que era el invitado, ¿no? Y quien estaba preparándose una boxe para subir al auto. Vamos a ver si pueden solucionar este inconveniente. A pesar de que no lleguen al final de esta primera parte, pueden largar los invitados. Si solucionan el problema en el auto, luego, ¿no? Mientras Moscardini lo pasó a Gandulia, lo estamos viendo en esa imagen. Hay cambio de posición entre los compañeros del equipo Renault. Así que Moscardini por delante de Gandulia en este momento de la carrera. Ahí está la imagen. Algo se ha roto en el auto del piloto del 9 de julio. A ver, Mefo. Bueno, estoy en el equipo Fera. Me encuentro al lado de Manu Luque. Quiero saber cómo está viendo la carrera, cómo está viendo la carrera que está haciendo Chalbo. Bien, creo que está bien. Tiene buen ritmo, por lo que veo. Los tres primeros, los Citroën, por ahí están escapados. Creo que están un poquito mejor que Martín. Pero viene haciendo buena carrera. Avanzó en lugar y es muy bueno porque pensando por ahí un poco en el campeonato de él, es muy bueno el lugar que está teniendo. ¿Qué vuelta te vas a poner a elongar un poco, acomodarte? Y yo creo que en la vuelta 20 es cuando ya empiezan los preparativos. Gracias. Gracias, Noem. Y acá al lado lo tengo también. Aguido Mojia, la otra cara, digamos. Recién hablamos con un campeón. Vos sumándote a la categoría, ¿cómo estás para alargar en un ratito y cómo ves la carrera hasta ahora? Bueno, con ganas, con expectativas. Estamos acá atentos a ver cómo se dan los parciales, el ritmo de Lucas. La verdad que la carrera lo está dando tranquila. Las primeras vueltas fueron peleadas, pero ahora está tranquilo. Así que vamos a ver cómo se desarrolla la carrera y atentos al ritmo. ¿Cómo es esto de concentrarte durante una carrera? ¿Tampoco habitué? Es raro, sinceramente, porque estando abajo del auto es como que dependés de cómo se desarrolla la primera parte. Así que es una sensación extraña. Pero bueno, con las mismas ganas de siempre, ahora voy a tener que calentar antes de subirme al auto porque ya la carrera se larga como una carrera de cero. Gracias. A vos. Ahí estaba. Solamente para sumar el tema de Conta, simplemente perdió posiciones por maniobras desafortunadas. Bueno, este juego es la peor, ¿no? Tener que bandallar con los Citrón, que van muy rápido. Un piloto que tuvo una excelente clasificación, lo mejor que le vimos en el año, contra la avanza ahí Vicino sobre la posición de Aramendía. Dejó la puerta abierta al uruguayo y el mendocino se mandó por adentro. Pequeño Ross entre los dos, pero maniobra válida para avanzar. Así de esta manera Vicino ahora está en el séptimo lugar. Gana Garry la carrera cuando llega el auto de Singolani a los boxes. Segundo Cravero a 3.93. Tercero Zapag. Cuarto es Chialbo. Quinto Julián. Sexto Conta. Séptimo Vicino. Octavo Aramendía. Noveno Yaguán. Y décimo ya está Lugón, que le armó la última colocación. Bueno, vamos a estar atentos. A ver qué pasó con Singolani. Mientras vamos esperando también que avance esta carrera. Y la expectativa, ¿no? Así de Lugón venamos también viendo qué pasa con los Toshota, que en esta oportunidad vienen con Julián en el quinto puesto, mientras que Peruso está en la undécima de colocación. Bien, Julián, ¿no? Porque largó en la posición 10 y ya está quinto. Vamos a ver si puede avanzar. Ahora es más difícil avanzar desde la quinta colocación, teniendo en cuenta el rendimiento de los centros. Bueno, la pelea del uruguayo con Vicino. Intenta devolverle la gentileza después de la salida de la curva 1, pero bueno, es difícil poder concretarlo en el arribo al frenaje y el tránsito de la curva de la confitería, con lo cual las cosas quedan a favor del piloto de Mendoza. Y el uruguayo va insistiendo, quiere sacarse las ganas, al menos, de poder recuperar esa colocación. Atrás también tenemos luchas porque Chaguán está con maniobras defensivas ante la presión de Rodrigo Lugón. Buen trabajo, buen trabajo de Chaguán, porque hay que tener en cuenta que es deputante, más allá de que ese auto había andado muy bien en la carrera pasada de Rosario. ¿Abra, boxes? Bueno, se está bajando el auto Tomás Cingolani, que en este momento dialoga con su padre Daniel. Quiero ver si lo puedo molestar un segundito. Tommy. Bueno, hablaba con tu papá recién. Se termina la carrera rápidamente. ¿Qué fue lo que sucedió? Sí, no venimos derecho, la verdad. No látima porque teníamos buen potencial para la carrera. Ya venía notando una pérdida de rendimiento del motor. Se puso tres cilindros y no pude seguir en carrera. Gracias. Gracias. Estaba la aplicación de Tomás Cingolani. Bueno, una pena, ¿eh? Sí. El motor es el que lo está dejando afuera a Cingolani. Después de ese problema veíamos algo nuevo también en el sector opuesto. Así que el de 9 de junio se queda con las ganas en esta competencia de las 100 millas del Terce 2000 aquí en Buenos Aires. Ahora Rubón sigue presionando a Cingolani y seguramente se va a venir a algún intento más concreto en los próximos metros del circuito. Esperando que la oportunidad sea con claridad. Imagino que está buscando un espacio limpio para no arriesgar demasiado, ¿no? No, no tiene que arriesgar nada. Necesita los puntos. Rubón, fíjate que el auto está... Se puede haber algún detalle reparado después del golpe. Es importante. Y además el principio del incendio del día anterior también, ¿no? El viernes. El fin de semana que viene complicado. Bueno, un momento del año complicado porque tampoco le fue demasiado bien en el anterior. Y ahí está Rubón peleándola, tratando de avanzar un poquitito. Su compañero Gatulia está a 12 y su otro compañero, Moscardini, puntero del campeonato, está a 14. Así está ahora el campeonato. Moscardini, 162 puntos. No suma puntos, pero sigue, se mantiene líder. Cravero, 160. Salta en segundo lugar. Tercero Lugón, 153. Cuarto Garry, 152. Y quinto Zapag, con 142 puntos. Claro. Le descuenta los 25 puntos que está sumando. A ver, Moscardini, con estas posiciones, ¿no? Por eso, la cercanía, fíjate que de seguir así, quedarían solo separados por 12 puntos cuando todavía tenemos muchos por delante. En este campeonato 2019 del TC2000. Van pasando los autos ya con 13 vueltas cumplidas de carrera. Sí, Cristian, y vos sabés que después lo va a ampliar seguramente desde Boxes, Matías, Polio. Hablando de los pilotos de Citroën, una experiencia internacional inminente. Que van a tener un muy buen paso de pilotos de TC2000 para correr en el exterior, más precisamente en España. En los próximos días, el viaje es en las próximas horas y tiene que ver justamente de lo que estamos hablando, ¿no? De Carris, de Chiarrochi, de Zapag, pilotos del equipo de TC2000. Ahora sí, esperaba el espacio, se lo venía diciendo. En control hueco se mandó, casi se arrollaron los autos. Y así, de esa manera, Rodrigo Lugón consigue avanzar al noveno puesto en esta carrera. Y ahora la posibilidad, porque el auto de Chaguán va cayendo un poco el ritmo. Bueno, ahora Lugón la posibilidad de ir a buscar, la posibilidad de acercarse a Anamendía. Eso quería decir, veremos si llega, ¿no? Que vamos a dar algunas referencias de las distancias que hay dentro de otro, ¿no? Bueno, una carrera lineal y no la carrera en la que se estiran las diferencias. Es un mérito pasar a otro. Más allá de si el circuito o el auto te lo puede permitir. Ahí está el mérito y el aplauso para Lugón, que está siendo ciertamente el desgaste para el equipo. Y para él, ¿no? Para buscar los puntos. Ahí tenemos la reiteración. Lugón largó último. Y ahora ya está noveno. Está recuperando un poquitito del terreno que había perdido. Bueno, salió mejor de la confedería. Y un poquito abierto Chaguán, sí que lo respetó. Gandulia en boxes. Ya no había que hacer, ¿no? ¿Se mete Gandulia en boxes? Sí, señor. Bueno, vamos a ver qué es lo que sucede. Si hay alguna novedad así, cosas para contarnos y nos avisan. Mientras tanto, seguimos observando los detalles de esta carrera y tenemos. A ver. Bueno, está Gandulia en la zona de boxes. Apagaron el motor del Renault Fluence. Lo están revisando en este momento. El piloto todavía está arriba del auto. Parece que no se va a bajar. Vamos a ver si puede continuar en la competencia. También se acerca el piloto invitado, Esteban Fernández. Bueno, el equipo está mirando. El piloto está arriba del auto todavía. Van a intentar salir a pista. Bueno, gracias, Pepo. Atentos. A ver si es alguna falla. Ahí abre la puerta. Seguramente para comunicar algo. Intentando solucionar el problema. La carrera todavía continúa. Y la chance también se mantiene de seguir en carrera a pesar de perder algo de tiempo. Incluso alguna vuelta. Bueno, puede continuar. Y la chance también para su invitado de participar en la segunda mitad de estas 100 millas. Sí, cosa que no podría pasar con Márquez. No en el caso de Singolari. Con Márquez que había debutado en la carrera de Río Cuarto. Me acuerdo. En el mismo equipo. Pero acá veremos cuál es la situación. Un equipo de Ambroso y Reisen que sabemos de las condiciones que tiene. Bueno, está liderando o peleando el campeonato con Toyota en el Super TC2000. Con Bernia, con Arduzzo, con Conti, con Milla. Y aquí también. Empezó muy bien con una solidez terrible. Y ahora encontró un rival en los Citroën. A partir de la mitad de la temporada. Un poco antes de la mitad de la temporada. Garris, Carabero y Zampago empezaron a ganar, a ganar, a ganar. Y a sumar. Y fíjate que en las últimas carreras ha sido prácticamente de los otros rojos de Ciabatari y de Escaracito. Bueno, sigue detenido el Renault cuando se fue afuera ahora Chaguar. Y esto fue aprovechado por Peruso para quitarle la colocación en un sector en el que también se le había complicado con Dubón. Precisamente, ¿no? Un par de vueltas atrás. Quizás tanto detrás viene también intentando acercarse a este grupo de autos. Nicolás Moccarilli, que por el momento ocupa el puesto 13 en esta carrera. De las últimas cuatro carreras, teniendo en cuenta sprint y final, Citroën ganó tres. Fíjate que en una categoría tan pareja no es habitual. Y ahora la diferencia que está logrando Garris, que sería un nuevo triunfo por ahora, ¿no? Vamos a ver, falta todavía muchísimo. Garris primero, Carabero segundo y Zampago en el tercer vuelo. Tenemos 16 vueltas cumplidas. Recordemos que en la vuelta 28 se muestra la bandera a cuadro. Los paran, se cumple con el procedimiento de cambio de piloto y se vuelve a alargar la carrera. A ver, jefe. Ganduria vuelve a pista. Ah, bueno. Después podemos averiguar qué fue lo que pasó, ¿no? Alguna falla, cuál fue el problema. Pero bueno, ahí lo tenemos. Sí. Estuvieron trabajando en el motor, pudieron conectar la computadora, revisaron todo. Y rápidamente volvió a pista en una pequeña falla que se solucionaron rápidamente. Ah, bueno. Muchas gracias. Aclarada la situación entonces. Ganduria nuevamente está en el circuito. Y ya con pocas posibilidades de llevarse algo importante en esta carrera. Pero sí la chance de poder continuar en el espectáculo. Vamos con Mati. Gracias, Cristian. Invitados mendocinos en el equipo Toyota Young. Lo tenemos a Bernie Schaver, al peluche Cáceres. Le vamos a estar un segundo. Quédate, qué sentado, Bernie. Bueno, ¿cómo está viviendo la carrera de Nacho Pina en este momento? Avanzando posiciones, importante. ¿Qué tal? Buenos días. Sí, excelente la regada de Nacho y buen ritmo en las primeras vueltas. Y ahora, bueno, intentando alcanzar a lo de adelante. Me parece que estamos bien ahí. Cortaste las vacaciones para venir a correr en las 100 millas. Nada más y nada menos. No me hubiera ningún lado tampoco. Era solamente un fin de semana en Mendoza, nada más. Fin de semana libre para un piloto que es mejor que una carrera de auto. Y sí, la verdad que sí. Yo irme a un equipo como este, un auto que anda tan bien y que tengo tan buenos recuerdos de la cubrería de Río La Plata. La que fui parte en el 2009 junto a Víctor de la Rosa. Aprovecho para mandarle un saludo grande a toda su familia. Y bueno, disfrutando. Buena carrera, buena segunda parte. Bueno, muchas gracias. Ahí estaba la palabra del mendocino Bernie Schafer. Muy bien, señores. Este es el auto de Ignacio Julián. Ahí lo tenemos. Ya va a tener que subirse a esta unidad en un ratito nada más. Va pasando el Toyota número 26. Sí, bien los Toyota. Durante todo el año, con algunos altibajos, a veces algunos problemas, pero siempre Nacho Julián se les arregló. Y también Sebas Peluso para estar siendo protagonistas. Lo de Julián tiene el peso de la experiencia. Un equipo que se ha conformado y que está trabajando muchísimo para mejorar en cada competencia. Y el piloto que pone lo suyo. Ahora, ¿les falta ganar? Uno dice, bueno, ¿les falta ganar? Sí, bueno, pero como el campeonato exige al menos una victoria para que el piloto pueda pelear el reglamento, digo. Ahí están, están cerca. En esta carrera, no sé cómo les va a ir. Porque fíjate que los Citroën están muy, muy competitivos. Y todavía no, ni siquiera aparece allá atrás al fondo de la recta el Toyota. Pero en cualquier momento se tiene que dar. Como se le dio al Peugeot de Bastidas. Y que anduvo muy bien con pole position en las, de las últimas tres, ganó dos positions. Y dos o tres fechas finales estuvo adelante y ganó la última carrera. Después, bueno, ahora está complicado Bastidas con el lastre y demás y todo lo que pasó. Pero tendría que pasar de a Don Yota lo mismo. Bueno, pero Bastidas se recuperó después de ese leve despiste. Y ya lo tiene en la mira Ayaguan para superarlo. Pero también tiene que estar atento porque está muy cerquita Moscardini por detrás. Así que no se puede descuidar tampoco para poder cuidar la posición y esperar el momento por uno para intentar el sobrepaso. Ahí pasó Peruso, lo hace Chaguán. Ahí va Bastidas y ahí pasa Nicolás Moscardini. La recta principal, tenemos 18 vueltas cumplidas en esta competencia final. En 10 se muestra la bandera a cuadros, el primer tramo de la carrera. Y esto es importante porque ahí se van a repartir los puntos gruesos. Todos los puntos, digamos, más trascendentes de este fin de semana se reparten allí en la Vuelta 28. Y te recuerdo, Cristian, que la carrera no termina con la bandera a cuadros, sino en carburando.com. El mejor portal del automovilismo de la República Argentina. Carburando.com. Y el anuncio del calendario que está en carburando.com. El próximo fin de semana Top Race, Top Race Series y Top Race Junior en Olavarría. En el autódromo Dante Torcote Emilio. Así que vuelve la categoría al centro de la provincia de Buenos Aires en Olavarría. Vamos Cardini, vamos Cardini que se metió por la parte interna. Parecía que lograba meter el Renault por sobre el Peugeot. Pero se defiende y se recupera. Bien Bastidas, no se lo permite el platense que sigue atacando. El de Paraná que se defiende. Y vamos a ver cómo arriban al próximo frenaje en la zona de la horquilla. Pero es lucha directa entre estos dos pilotos en este momento de la carrera. Mira, busca aferrarse a la cuerda. Cerrarle las puertas. Sacarle la posibilidad a Bocardini de mantarse en la frenada de la zona de la horquilla. Y así encaran la recta principal. Una lucha idéntica a la que tenía en la fórmula Renault 2.0. En la que fueron grandes protagonistas. En la que estuvieron peleando carreras, peleando títulos. Peleando en muchas oportunidades, compartiendo podios. Tanto Ezequiel Bastidas como Boscardini. Y curiosamente no se quedaron con el título. Porque uno de los últimos campeones que está corriendo acá es Lucas Vicina, el piloto de Mendoza. Vamos con la radio de Cravero. Falta nueve. Nueve. Yendo por la azura y cancha. Listo. Que vaya tranquilo. Que cuide. Que vaya conservando el segundo lugar con tranquilidad. Segundo puesto del campeonato. Fijate que los Renault estuvieron dominando desde el arranque hasta la fecha 7. Las dos primeras posiciones del campeonato. Y en la fecha 8 aparece Cravero en silencio, tranquilo. Ganó la primera carrera, ganó el sprint de Altagracia. Y ahí ya se acomodó como para decir, bueno, ya tengo el peso de la victoria. Ya me lo saqué encima. Y ahí lo tenemos. A Cravero en el segundo lugar, a Zapac tercero y a Garris logrando una nueva victoria. Fefo. Ande Bastidas y el piloto invitado es el Picante Rodríguez que te vas a tener que subir en un ratito. Bueno, ¿cómo está viendo la carrera? ¿Cómo lo ves a Bastidas? Estuvimos en el arranque un poco complicado, pero los quilos se están notando. Nos viene con Moscardini. Peleando, son los autos más pesados de la categoría. Así que, bueno, larga la carrera y veremos cómo será la final. Lo importante es que había quedado último, pudo avanzar, pudo levantar. O sea, el ritmo por lo menos lo está llevando por el momento. Sí, sí, viene bien. Como te digo, lo de los quilos creo que se siente. Así que, bueno, vamos a tener otra carrera dura con Villa. ¿Cómo te ves? Y bien, compartiendo con Matías, ¿no? Que estamos ahí de vuelta, nos juntamos acá. Así que a tratar de remontar y sumar puntos para él. ¿La ganás a la pulseada? Sí, obvio. Gracias. Ahí estaba el Picante Rodríguez. Sí, se tiene fe, ¿eh? Y siempre rindándose por el espectáculo. Matías Rodríguez. Lo que te quería decir es que Moscardini, pasando la bastida, comienza a sumar. Ahí en el puesto 11 se llevaría el primer punto, ¿verdad? Sí, y Lugón está en el 9. Lo vemos que se acerque encima. Yo decía, está encima. Ahora sí, en esta vuelta sí. Ahí está Lugón. Hay humo, ¿eh? ¿Qué pasa? Hay humo en el auto de Cravero, me pareció. Te lo iba a decir, me quería asegurar. Fue a justo que estábamos hablando de Cravero, ¿no? Hay humo en el auto de Cravero. Pero, atención, que va pasando por la recta con inconvenientes. A ver cómo suena. No suena mal el auto, ¿eh? Por lo menos al pasar por la recta principal. Pero esto es señal de que hay un claro problema en el Citroën número 24. Con el humo que acabamos de ver en la recta que nos llevaba la horquilla. Y también en el tránsito por la horquilla. A ver, ahí van saliendo. Hay mucha tensión puesta sobre esta unidad en la zona de boxeo. Veremos si el rendimiento sigue siendo normal en cuanto a los tiempos. Pero hay algún ruido, algo que está así desprendiéndose y que genera este problema. Cara de preocupación en el equipo Citroën. Veremos cómo termina esta historia. Cravero está segundo a 6'77. Estuvo más rápido en la vuelta de Recién Carris sobre Cravero. Pero no han perdido tanto tiempo. Por lo menos en lo que vimos en la pasada de la vuelta 21. Tercero es Zapaga. Cuarto Chialbo. Vamos a ver cómo mantiene el ritmo. Las indicaciones de Cache Caracini. Habla con Ciabatari. Escucha Chapur. Por ahora, por ahora, Garris adelante. Cravero segundo, Zapaga. Tercero y Chialbo es el cuarto a 16 segundos. Bueno, mirá, ahí aparece el humo. Nuevamente, en pleno tramo de aceleración. A ver si está... Y ahí adentro. Sí, sí, también se percibe allí adentro. Pero bueno, por ahora continúa con normalidad. Podemos chequear cuando quieran, chicos, a ver si hay alguna comunicación, ¿no? Algún dato que puedan llegar a tener así en el equipo. Mientras tanto, Garris es el líder, por supuesto. Sigue al frente, espera a Palazzo para tomar al mando al auto número 22, que está al frente. Este es Cravero. Espera a Chapur por esta unidad. Esperemos que no se incrementen los inconvenientes. Zapaga es el tercero. Espera si Arrucci en la zona de boxes. Luego, con ese Chialbo. Y a la expectativa está el que está viendo en la zona de boxes. Y Schaber espera por el auto de Julián. Son los cinco de adelante. En el análisis de la vuelta, no ha perdido tiempo, Cravero. Es más, ha sido levemente más rápido que Zapaga. Entonces, el tema es visual. Hay una alerta, hay un problema evidente. Pero por ahora no ha perdido tiempo. Vemos el auto de Gandulia. Está girando con algunos inconvenientes, con un motor que no suena bien. Pero bueno, continúa en la carrera. Mientras sigue trabajando allí, Rodrigo Lugón, para ir a buscar la posibilidad de sobrepaso sobre Arame Día. Siguienta fallando Gandulia en la zona de boxe. Lo escuchamos al paso, aquí pegadito de otra cabina de transmisión. Intenta Lugón. Y ya más agresivamente va buscando la posición del uruguayo. Sí, me parece que ahí está la carrera, ¿no? El uruguayo otra vez, con su estilo. Brindándose por el espectáculo. Lo hemos visto desde su debut, ¿no? Allí en Contestión del Uruguay. Cuando iba adelante en el sprint. Y la peleó, la peleó. Bueno, no se le dio, pero siempre estuvo peleando. Y acá, en este caso, aguantando el ataque de un lugón. Que ve la gran oportunidad de volver a prevalecer en el equipo por sobre Moscardini. Que ahí está, en el 13. Lugar 13, que no puede avanzar demasiado. Mientras su compañero Gandulia está otra vez en el sector de boxe. Y Fernández. Esteban Fernández, que está allá. Ahí se toca la cabeza. Y otro invitado, que está esperando. Fernández, enorme protagonista de la fórmula de 2.0 este año. Peleando el campeonato con Polakowicz y con... Bueno, una pena. Seguramente deseando que se solucione el problema. Como para, por lo menos, poder participar, ¿no? En lo que le toca a él en la carrera. Más allá de que va perdiendo vueltas con sus rivales. Mientras esté detenido en la zona de boxes. Gary Cravero se ataca. El 1-2-3 de esta competencia. Cuando pasaban allí, lo veíamos. Y lo estamos observando ahora. Esta imagen de Aramendía y Lugón. Que nos están dando espectáculo en este momento de la carrera. Yaguán que se sigue defendiendo de los intentos de bastidas y bastidas. De las posibilidades, sobrepasos que busca que se le presenten, en este caso, a Moscardini. Aquí tenemos a Aramendía y a Lugón. Y aquí tenemos al resto de los protagonistas encabezados por Chielmo. Que es el cuarto de la carrera. Y detrás, la máquina de Ignacio Julián. Pisando con dos ruedas. El piano. Cravero. Mirá, le tomamos a Cravero. Si largando a Humo. 25-6 la vuelta de Garris. O sea, la vuelta de Cravero. Cuando pase. 26-2. Sí, seis décimas por vuelta. Me parece que está perdiendo. Tal vez cuidando un poquito en este momento de la carrera. Pero 26-2 también la vuelta de Zapag. Está casi en el mismo nivel de Zapag esta vuelta. A ver, Mati. Bueno, recién hablando con el equipo, hay preocupación, cierto, sí, por lo de Cravero. Pero como que el piloto todavía no logró distinguir por el olfato el humo a qué se debe, ¿no? Y no ve una merma tampoco en el rendimiento del auto. Por lo cual todavía no pueden encontrar una explicación. Paco, a ver, estuviste en diálogo con Walter, ¿te dijo algo de lo que está pasando con Cravero? No, no, solamente diferenció que había humo dentro del auto. Nada más, no hay más información. Por ahora es una expectativa de que puede llegar a pasar, ¿no? Nada que preocupe. No, nada. Por el momento no. Sí, preocupa, obvio. Faltan cuatro vueltas para que termine su etapa y yo creo que debería llegar, así que esperemos eso. Gracias. Bueno, a ver, la radio de Cravero. Queda bien la quinta, ¿viste? No, esa sí tira la alta para que meta bien la sexta. Bueno, la... Cuando pongo la cuarta, cada vez tengo más aceite acá al lado mío y en la recta. Bueno, ahí ya está hablando de aceite, ¿eh? Que era lo que imaginábamos. Sí, sí. El tema es que en un momento se acaba el aceite, no esperemos que no suceda. No, el tema... Y aparte que en un momento el piloto, ¿no? Estar respirando eso... Se prepara a Milla. En un momento te pasa factura. En un momento te pasa más la tensión, más el que habla con el equipo. Más allá de la tranquilidad que le da Cache Caracini. Mira, vos fijate con qué tono le habla. El piloto está en una situación, no digo desesperante, pero está muy crítica. Está ocupada. Segundo en la carrera. Necesita los puntos. El auto tiene un problema y no sabe cuál es. Y la sapiencia de Caracini que lo calma y le dice... Fijate acá, fijate allá. Un lujo escucharlo, ¿no? No se puede reparar los autos ahora en la grilla. Simplemente es para que cambien los pilotos, ¿no? Así que vamos a estar atentos a ello. Esperando que se produzca ese momento. A ver cómo se define. Ahí se prepara Matías Milla. Se están preparando todos. También se va a preparar Paco Chapur, ¿no? Es decir, con qué auto me voy a encontrar. Me voy a ventilar un poco y tratar de zafar del inconveniente, ¿no? Para el tema del caramero. Para el caramero es fundamental llegar en esta primera parte. Finalmente, mirá, un concudo con Aramendía. Y ahora con vueltas menos, pero viene detrás Gandulia que ha recuperado el rendimiento de su Renault. Para también, por lo menos, ganar algo de terreno que es la pista. Atención porque nos quedan dos vueltas y fracción para que se baje la bandera a cuadros. Para que termine la carrera de titulares. Y para que se venga el cambio de pilotos y continúe estas. Cien millas del TC 2000. Aquí está la recta principal. Se han pasado los punteros. Primero, segundo y tercero. En un andar realmente impresionante respecto de sus rivales para esta carrera en el circuito número 8. Aplastante, Cristian. Claramente la superioridad de este equipo se está viendo en este momento del año. Así como fue en el arranque, en el inicio fue el equipo de Ambrojo Racing. Ahora le está prevaleciendo a este equipo Citroën. Con Garris adelante. Imperturbable. Contundente. Un auto con récord de vueltas. Sacando en cada vuelta más diferencia. Un piloto que se ha afianzado muchísimo después de aquel primer año que estuvo con el Peugeot. El año anterior. Y ahora realmente está haciendo las cosas muy bien. Ojalá le vaya bien a Europa. Bueno, si va con este grupo de gente que va con Zapaghi y con Sciarrochi. Me parece que es un gran momento. Garris, después de la tercera por Posillo, vamos a ver si llega para sumar la mayor cantidad de puntos en función del campeonato. Y sigue Cravero. Sigue con el humo. Aguanta Cravero. No hace falta ni marcarlo, ¿no? Queda muy claro. Pero se mantiene en la segunda colocación. Cada vez más humo. A ver con el Rodrigo Aramendía que fue perdiendo el terreno. También perdió con Peluso. Dale. Salta de tercera quinta es el aviso del uruguayo Aramendía. El auto con el que va llegando. Porque falta nada. Una vuelta. Última vuelta, Cristian. De la primera parte de esta carrera. Sí, señor. Se van preparando entonces para recibir la bandera Ecuador. Y esta primera parte va a quedar en manos de este piloto de Juan Gingardi. Que ya se viene con la máquina número 22. Con este Citroën rumbo a la victoria. Cache Caracini en radio con Cravero le dice la última vuelta. Bien despacito. Bueno, claro. Para cuidar despacito. Para llegar. Para poder llegar. Después vemos qué hacemos, ¿no? Claro. Vos Dani después hacemos. Diría un amigo. Dale para adelante y después ve qué haces. Bueno, acá está. Dale para adelante y después vemos. Vemos cómo se puede solucionar. La cuestión es sacar los puntos para el campeonato. Ingresa Yaguan sobre el final. Se metió en los boxes. Yaguan. Vamos a ver qué se define. Porque tiene que subirse casera en seguridad. Últimos metros de competencia. La recta que nos lleva hacia la horquilla. La primera parte de la carrera que queda en manos de Juan Gingardi. Ante la mirada de Caracini ya esperando entonces por los autos que asisten dentro de la estructura del equipo Citroën. Ahí está ya el ingreso a la recta principal, señores. Va a ser victoria esta primera parte para Garris. Ahí arriba, el banderazo final. Y ahí está la primera parte de la carrera cumplida. Plena satisfacción. Se lleva los puntos. Que es algo muy importante. 30 puntos. A ser victorios en el caso de Garris.